Bueno, Sanolábalos está llegando en este preciso instante a la superficie, 31 años, es casado, tiene 3 hijos, ha sido vendedor ambulante, 43 años, corrijo, y ha tenido una larga historia con las drogas y el alcohol, se ha convertido, dicen, en su familia, ha tenido una gran cercanía con Dios en las cartas, menciona que siente la compañía divina durante el encierro a 622 metros bajo la tierra. Le revisan sus parámetros biométricos, la ficha que trae colgada con los antecedentes médicos más importantes y esperamos el reencuentro con su familia. Gracias. 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 Gracias a todos, en todo caso. Gracias a todos. Gracias. Está bueno. Bienvenido de vuelta a la superficie, a la vía, a la parte. Lindo. Hola, señor Lidardo, ¿cómo estás? Uhhh, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias, señor. Este es un poquito blanco, pero fuera de eso todo lo más que se ve al sacar el perciario tan alto. Yo creo que cualquier ser humano como no lo hiciste, fue una prueba de fuego, pero no se ve ahí. Nada que ir a la casa. Gracias. Gracias. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir. Gracias. Aquí está nuestro intendente de Andrés Uguerret, el hombre que es. Buenas noches. Bienvenidos. Y Andrés. Y Rancahuino. Aquí están todos los Rancahuino. Todos se votaron muy bien. Gracias. Muy bien conmigo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Don René, que también fue un hombre clave en su rescate. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Muchas felicidades. Un gusto de conocernos. Para mí también. Un placer de conocernos. Allá está tu alcalde de Rancagua salvándote. Gracias, Samuel. Gracias, Don Eduardo. Gracias. ¡Eh! Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.